¿Qué es eso? Mermeladas de albaricocas Son más ricos ¿Qué sabe de las albaricocas? Es como si fuese una especie de... ¿Melocotón? Sí, algo así, no sabe melocotón Pero es más o menos algo así ¿Qué es rico eso? ¡Qué calor! Sí, sí, hay algo más ¿Alguna que llegue? Subiendo ¿Qué es lo que se llama? Ustedes saben que ahora mismo en Cuba Hay graves problemas con la electricidad Entonces una de las medidas que hicieron Fue que todos los centros laborales De 11 a 1 de la tarde Tienen que apagar todos, todos Los equipos que consuman bastante electricidad Ya vieron que las tiendas Tampoco es que están súper surtidas Que hay una gran variedad de productos Pero puedes encontrar cosas que en la calle no hay Y que en las tiendas en pesos cubanos Que acá sin existen No las hay Hoy Bueno, hoy andamos por Miramar Uno de los repartos Digamos, más residenciales Que tiene toda Cuba Aquí es donde vive La clase alta cubana Y hoy corresponde a hacer un video Vamos a grabar Una de las experiencias Digamos Que menos he hecho Porque la verdad Lo he hecho muy poco Vamos a entrar a una de las tiendas MLC Un mercado en MLC Tan mencionados Tan populares Y como estamos acá en Miramar Vamos a ir en esta oportunidad Al mercado de La Puntilla Yo recuerdo cuando yo entraba acá Porque si usted no lo sabe Yo trabajé como mensajero a domicilio Yo hacía delivery Yo tenía que ir a las tiendas En aquel entonces Se usé Comprar los productos Que los clientes habían pedido Y llevárselos hasta la puerta de su casa Y el costo de eso En aquel tiempo Eran 10 CUC A mí no me tocaban 10 CUC Pero yo estaba contento Con mi salario Ganaba como No sé Al día 6, 7 CUC Y eso Era como No sé 10 veces más De lo que ganaba diario Como profesor Entonces A mí me tocaba muchísimo Venir a esta tienda Aquí de La Puntilla Vean Queda ubicada En Primera Avenida Primera Aquí En Miramar Y esto viene siendo Calle 0 ¿Ya? 0 Y la Puntilla Es esto que tenemos por acá Este es Este edificio Que ustedes están viendo acá Es el majestuoso Río Mar Que hoy en día No es más que una ruina Bueno Yo le hice una exploración urbana A este magnífico monumento A la arquitectura cubana Que se la voy a estar dejando En la descripción del video Para que puedan verlo Y aún entiendan Un poco más Del contexto De esta ciudad Acá tenemos a Claudia Que también está grabándoles Un video aquí Acerca De esta zona Aquí del barrio De Miramar Está quedando bastante bueno Espero les guste Y pase para el canal También se los voy a estar dejando En la descripción Ya cuando este video salga El de Clave También va a estar estrenado Entonces Van a poder entender Un poco más El contexto De que cosa es Miramar Y eso Aunque aquí En este canal También vamos a hablar De este reparto En su momento Este video Fue idea De Erika Valle Que le mando Un fuerte saludo A ella Me estuvo enviando Un dinerito A mi tarjeta En MLC Y me dijo Máquina Quiero que entres A una tienda Trates de grabar Que consumes Y me hables un poco Acerca de este fenómeno En Cuba Entonces Yo complaciendo La petición De nuestra amiga Erika Y agradecido siempre Con ella Por la ayuda Que nos brindó Vamos a entrar A la tienda En MLC Cuando salgamos Les voy a mostrar Todo lo que logramos Comprar Con un poco más De lujos Y detalles Comentándoles un poco Acerca Del contexto De este fenómeno Es un Que es esto No es por ahí ya por saber esto va a ganar esto es champú cuesta 9 mlc pero aquí está salido hay color más ay eso huele a helado si es un color más rico ¿no? toadita humada ¿a cómo? 1.29 mlc tú compraste a ver una ¿no? en precio cubano mira aquí hay otra ah mira estas traen ¿cuántas traen? estas 72 ¿no? ¿o no? si y estas traen menos esta de 3 menos 60 pero bueno esta cuesta 1.29 1.29 y esta cuesta 2.46 esta cuesta un dólar y más por 10 toallitas si acaso por 12 toallitas y la que yo compré te daía a 120 si pero a ver lo que te quiero decir es que esta traje 12 toallitas y cuesta un dólar y pico más o sea esta saldría mejor mira voy a coger de estos que cuesta 1.17 estos son protectores diarios ¿esto para qué? mi hijo protectores diarios para el flujo de las mujeres y esas cosas ya bueno va cogiendo ahí deberías buscar un carrito si vamos a uy para aquí está mi hijo no 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 este no este es de grano Esta es otra marca, pero cuesta 4 dólares nada más, pero mira la cantidad es muy poquita, el cubano vale 3 y 5 Esto está bien de café, si, cuesta 15 de 05, pero es en grano, habría que molerlo y es más trabajo ¿Esto qué es? Bonito del Norte, esto está acá, 7.80 1.88, mira, creo que acá tengo los... 1.88, gira para atrás, gira Aquí tenemos alubias blancas, 1.79 MLC Son limpiados al piso, pero esto está bien, el piso no se limpie con agua toda la vida Ah mira, esta es como el agonotizante para los agonotizantes Ya, tú sabes Y cuesta 6,4 dólares Esta cuesta 3,4 dólares Sí, mira, mostaza, ese es lo que 356 kilocalorías ¿Coge una? ¿Pero para echarle a qué? A pan ¿Y el ketchup? Ah no, no, mostaza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mermelada, albaricocas Son muy ricos ¿Qué sabe al albaricocas? Es como si fuese una especie de... ¿Melocotón? Sí, algo así No sabe melocotón, pero es más o menos algo así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, el agua hay aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no No, no Mira, salchicha Mira, salchicha Sí, pero mucho en ti Son salchicha Son 10 salchicha trae 10? si si trae 10, un almuerzo, dos a cada uno lo compramos yo en las tiradas no, no, dos jabón, dios mío pero cuántas trae 2? qué guapo qué guapo qué charrito esto qué charrito esto lleva esto, eso para el baño no chica, ya que la pucanas a tomar mamá qué guapo quiero el café te vas a comprar 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 café si pero todos son en grano no, estos no este no es en grano como va a ser café prensado en grano es en un bloque ah no, no, no ¿cuánto va a ser? cuatro cuatro todo este ¿y este este? ah, no lo sé no, no esto sí es o no es que no sé ni qué dice esto es lo mismo que esto es, loito eso es loito ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, bueno, yo no venía aquí a esta tienda hace como... No sé, cuatro años... ¡Suscríbete al canal! 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 En la calle ese paquete de café fácilmente está en más de mil pesos O sea, te lo puedes encontrar en más de mil pesos porque es un café bueno La última vez que vi café en la calle y pregunté un precio eran como 700, 800 pesos Pero fue en enero, o sea, estamos en julio, todo ha subido de precio De hecho, cada día sube más de precio a medida que aumente el MLC Aumenta más los precios en la calle MLC, monedas libremente convertibles Digamos que los cubanos que tienen familia en el exterior o amigos Que le puedan enviar remesas, las remesas en Cuba son a través de las tarjetas MLC Si usted vive en Canadá, usted vive en España, usted vive en Estados Unidos Puede enviarles remesas a personas en Cuba Si usted le envía dólares, euros o dólares canadienses o pesos mexicanos Déjame decirle que a su persona acá en Cuba no recibe esa moneda Le ponen el número equivalente a MLC en esa tarjeta Ya, quiere decir que si usted le envía 200 dólares a su familia Su familia no recibe 200 dólares, recibe 200 MLC Que no es más que un número dentro de una tarjeta Y te va a permitir comprar en estas tiendas Ya vieron que las tiendas tampoco es que están súper surtidas Que hay una gran variedad de productos Pero puedes encontrar cosas que en la calle no hay Y que en las tiendas en pesos cubanos que ya casi ni existen, no las hay Solamente las personas que tengan MLC son las que pueden pagar en estas tiendas De entrar puede entrar cualquiera, o sea, no te siguen una tarjeta Pero, o sea, sería estúpido entrar y a ver qué hay si no vas a comprar Entonces, digamos que esto divide a la sociedad cubana en dos facciones Uno, los que no tienen MLC Y número dos, los que tienen MLC y pueden comprar ahí ¿Qué sucede? ¿Y por qué el precio del MLC sube tanto? Porque los que tienen MLC compran y revenden Entonces, digamos que el café le costó 7 MLC En realidad te estaría costando 875 pesos cubanos Digamos que tú vives en Alamar Y tienes que trasladarte hasta el reparto de Miramar A comprar este paquete de café y luego regresar a Alamar Gastaste en almuerzo, gastaste en una merienda, no sé Gastaste en transporte, tu esfuerzo de salir Y te compraste un paquete de café que cuesta 875 pesos cubanos O sea, cuando esa persona revende el café Lo tiene que vender a más de mil pesos Para que le pueda ver una ganancia a esto Porque luego de que venda Tiene que volver a comprar el MLC Y si el MLC subió de precio en esa semana O sea, estás perdiendo dinero Ese es el complejo escenario que tienen ahora mismo Las calles cubanas con respecto al tema de comprar De la comida y eso de la inflación que hay Que la verdad se está comiendo por si yo el cubano Totalmente Y o sea, es un problema bien grave Y bueno nada familia Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan entendido un poco De la realidad que está viviendo por acá el cubano Y que haya sido de mucha ayuda para comprender un poco Los contextos actuales que se están viviendo en Cuba Y como es que el cubano vive Y como es que logra conseguir comida El tema de las tiendas en MLC Y o sea, es un... Si todavía no estás suscrito al canal Te voy a pedir de favor que lo hagas aquí En el centro Te va a estar apareciendo el logo del canal Para que te suscribas Y aquí a mis lados dos videos Para que te quedes en el canal de Frank el Magna Consumiendo contenido Nos vemos en una siguiente aventura